Música Y eso te dirá en cualquier compromiso Pensaba salirse y así No, 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 no puedo el sol Hoy veo la vida sin ningún color El plomo me mata su color sin sabor Pero no voy a perder la esperanza de que un día El color inunde de por vida el resto de alegría Que importancia tiene la nostalgia Que su color depende que exista la alegría Todo lo que esté pasando está escrito Y nadie puede remediarlo hoy Y en el infinito Cuando todo va bien va y se estropea Todo el cariño que te tenga en la vida Se va a morir Pensaba que estábamos en el buen camino Una mala jugada nos rompió el destino Voy a sentirte feliz No me importa lo que pase De todas maneras pasas No vuelo con mi nariz No hubo con mi nariz